¿Cómo ha sido el proceso de llegar a un país nuevo, manejando básicamente el idioma y entrar a un gremio actoral que puede ser más bien como cerrado? ¿Cómo ha sido ese choque tuyo? Porque he grabado varias cosas, pero también me imagino que has llegado como hola, buenas, toque, 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 obvio, obvio, bueno, listo, Bueno, le cuento que yo soy muy buena con la red, o sea, manejo la red social perfectamente, entonces me puse en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, o sea, empecé de la, bueno, vamos un poco atrás. Una de las cosas que yo hago, y digo siempre de hacer, y eso me ha pasado, por ejemplo, cuando hice un taller en la Comuna 13, porque cuando yo vine a visitar Colombia dos semanas, un evento muy curioso fue que Andrés Sandoval, que agradezco mucho, y me invitó a hacer un taller a los muchachos de la Comuna 13, y resulta que en esa época yo tenía que como viajar cada día en una ciudad diferente para visitar, y como que el día siguiente tenía vuelo para ir a Cartagena, Y él me dijo, no sé, yo veo por ahí que tienes un alma buena, te voy a poner a prueba, si de verdad tú la tienes, entonces no vas a viajar y vas a venir acá. Yo perdí plata y todo, y bueno, la plata va y viene, no importa, a veces nos problemamos con la cabeza, con tonterías, entonces, bueno, voy, voy allá, y son 300 muchachos, la Comuna 13 sentados, y yo ahí, ¿qué le voy a contar?, ¿qué le voy a decir?, y empecé a decir, diciendo, y además este video está en mi red, porque la grabé y lo puse, si lo quieren ver, lo pueden ver ahí, entonces, como que, hola, empecé, amanecí así, hola, mi español es una mierda, para empezar, lo primero que todo, entonces, ¿qué le voy a contar?, pensé, no le voy a contar una técnica, ni mi técnica, ni la chatback, ni la mindset, ni nada, o sea, voy a decirle qué me ha pasado a mí, yo he tenido una vida donde he tenido muchos problemas, y soy una actriz cómica, de hecho, porque nazco de la dramaturgía cómica, pero si tú no puedes hacer comicidad, si no tienes el drama adentro, entonces, como que, la moneda, o sea, ¿sabes?, a veces, ah, no, uno hace comicidad porque es cómico y la vida le ha ido todo bien, no, ni mierda, perdón, pero, es más, los grandes actores cómicos y actrices, al revés, sufren, al revés, fuera de las pantallas, bravísima, exactamente, total, tal cual, entonces, resulta que, no es tu caso, porque me acabas de conocer, entonces, ya la felicidad, ya la felicidad llegó a mi vida, plenitud, total, total, perdón, papá, papá, me voy a controlar, prometo, control, control, bueno, entonces, resulta que, cuando yo empecé a hablar, le conté, no, nadie ha creído en mí, me ha pasado eso, es súper importante hacer una vision board, ahí voy, la vision board, yo la hago buscando las imágenes, y puse en mi pantalla, pues, como del año pasado, mi vision board, donde puse Caracol, RSM, los managers que quisiera encontrar, Netflix, o sea, ¿sabes?, todas las cosas que Colombia, la ciudad que quisiera visitar, la casa como la quisiera, todas estas cosas, y ahí le conté toda esta historia, pues, súper curioso, porque justamente yo hago esta vision board, así, para tenerlo claro, la puedes hacer con papelitos, la puedes poner en pantalla, o sea, donde sea, pero es súper importante tener a mente tu vision, para tener también clara la mission, y ahí voy, entonces, resulta que hice eso, y como que, yo quiero llegar acá, pero, obviamente, no ha sido tan fácil, pues, al principio, lo tenía claro, sí, cierto, pero, obviamente, Colombia tiene que saber que uno de los países más difíciles para lograr los documentos, o sea, sacar una visa en Colombia, es bravo, es bravísimo, a veces parece más que Estados Unidos, o sea, tú tienes que recoger un montón de papeles, no recibimos a cualquiera, somos selectivos, muy selectivos, muy selectivos, muy cerrados, sí, obvio, yo empecé a contactar, o sea, ok, las personas que trabajan en RCN, LinkedIn, hice un Excel en un mes, productoras, directores, ¿quién son las personas más famosas? O sea, empecé como a estudiarme el mercado, a decir, ok, ¿dónde tengo que ir? ¿en qué parte? Cuando yo llegué, en las dos primeras semanas, como a tener 10 citas, con 10 managers diferentes, muy curioso, porque los 10 me dijeron, sí, queremos trabajar contigo, ¿quién escojo yo? O sea, ¿en dónde voy? Pues, súper, sí, curioso, o sea, porque no sé si me vieron con fuerza, con gana determinada, que lo tenía claro, sí, pero es mejor que te vas a México, porque a México pagan bien, tienes que estudiar asiento neutro, porque acá en Bogotá hablamos muy claro, pero muy definido, muy, no sé qué, entonces, como sí, obviamente lo voy a hacer, entonces, un montón de cosas, pero el reto más grande ha sido, seguramente, salir de los comentarios italianos, que yo me viniera para acá, y salir de los documentos. Yo contraté cinco abocados, me tramparon un montón, la verdad, me gasté mucho dinero por eso, solicité la visa tres veces, no ha sido para nada fácil, en mi canal de YouTube, yo cuento esta historia, y yo doy muchos consejos gratuitos, se pueden encontrar para los actores, quien quiere emigrar, porque, de verdad, es que son los consejos que yo quisiera recibir, que nadie me ha dicho, porque, claro, los abocados te quieren sacar plata, y ya, pero la verdad, es que, yo después, a la tercera vez, dije, bueno, y además, fue difícil, porque, como que, me solicitaron un documento de estudio, reconocido al Ministerio de Cultura, y eso todavía es una ley del 1990 en Colombia, que ya no está, entonces, como que, pues, aprender la ley colombiana, cómo funciona, y ser muy regia, porque, además, pues, yo, pues, como que presenté de todo, que me gano todo, que lo puedo, que tengo referencias, y, entonces, como que todo el mundo estaba dispuesto a referenciarme, entonces, a la tercera vez, me llamaron por un coloquio en Italia, pero desde Italia, y ahí me dijeron, estaban dos mujeres, yo le dije, bueno, yo quiero, como, reivindicar los derechos de las mujeres atrás del audiovisual, y no sé qué, y me dijeron, bueno, vas a Colombia y reivindica nuestros derechos, y yo, ¿me dieron la visa? ¿En serio? Empecé a llorar, pero, amigos, empecé a llorar, no sabes cuánto, como un logro enorme, un deseo que había pedido a la vida, que, que, que... Y porque ahí empieza todo a andar, es el primer paso para que puedas tener, no sé, una cuenta de banco, una cuenta de banco, una ruta, pagar EPS, pagar... La gente cree que ser extranjero es, ah, viene acá y todo el mundo, no, no, para nada, es muy difícil, y te digo más, aunque estés 10 años afuera de tu país, sea el país que sea, no es por ser Colombia, pues, Leo puede vivir a Brasil, no es fácil tampoco, no es las mil maravillas, es que es rico Colombia, a mí me encanta, igual que tú. Obvio, obvio. Pero hay cosas que es lo de uno, unas cositas... No, y además porque son diferentes, porque te cuento, o sea, todavía yo voy aprendiendo cosas, porque muchas cosas estoy en un pánico enorme, o sea, que me sirve un contador, donde busco un contador, estoy todavía en eso. Burocracia top también, Colombia. De la burocracia porque es, no, más o menos porque es diferente, o sea, resulta que nosotros tenemos la sanidad pública, en Colombia es privada, entonces, ¿cómo un extranjero puede escoger la mejor EPS? ¿Cuál es la mejor? ¿Dónde voy? ¿Cuánto se paga? ¿Cuál es el pago? O sea, aprender un montón de cosas que son totalmente diferentes.